¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un tema bastante candente, un tema de actualidad de Dragon Ball Z Kakarot. Muchos me estáis preguntando acerca de las fusiones y las fusiones en consola. Como ya sabéis, en el pasado E3 anunciaron el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch y con ello unas misiones secundarias nuevas en las cuales vamos a poder conseguir la fusión de Goku y Vegeta, los Potara y Gotenks, ¿vale? Algo que a la comunidad de Dragon Ball le ha gustado muchísimo y nos han dicho que mucho más adelante, mucho más hacia adelante, en un futuro, después de la salida de Nintendo Switch y de la implementación de estas fusiones, tendríamos la versión de las fusiones en consola. La gente ha empezado a preguntar, ha empezado a hacer un montón de preguntas sobre esto y este vídeo es para aclarar de forma tajante e incontundente el tema de las fusiones en Nintendo Switch y cómo va a funcionar, ¿vale? Así que mi nombre es Marc, dale al botón de like, activa la campanita, suscríbete para más contenido de Dragon Ball porque esto empieza. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Bien, gente, lo primero que tenéis que saber en torno a esto es que primero van a lanzar el 24 de septiembre el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. En el canal haremos una review de cómo es el juego, de cómo funciona, de más o menos cómo se ve el juego en el canal y en la Nintendo Switch y el framerate y vamos, más que nada la compatibilidad del juego, si se ve bien, si no se ve bien, vamos a analizarlo todo. Pero con ello, como ya os he dicho antes, ha saltado la alarma por el tema de las fusiones. Esto es algo y un contenido realmente increíble, realmente brutal. Yo esperaba desde hace muchísimo tiempo el tema de las fusiones. Lo que no esperaba era que lo iban a sacar también en consola. Creía que iba a ser algo particular de Switch, ya que con el Dragon Ball Xenoverse 2, como no hay Xenoverse 1 en Switch, hicieron algo turbio y sacaron en Nintendo Switch, dentro del Xenoverse 2, una historia del Xenoverse 1, parecida al Xenoverse 1. Pensaba que esto iba a ser exclusivo, pero no, va a tener exclusividad simplemente con el lanzamiento del videojuego Nintendo Switch para animar las ventas, para estimular las ventas, pero en consola vamos a tener también las fusiones. Ahora bien, la gente me pregunta, Mark, ¿cuándo vamos a tener estas fusiones, estas famosas fusiones en Dragon Ball? Pues bueno, en Dragon Ball Z Kakarot de sobremesa. De PC, de PS4, de PS5, de Xbox One, de Xbox One X, de Xbox Series X. Bueno, gente, habrá que esperar para eso. Bandai nos dirá cuándo se lanzará la actualización. Mucha gente está especulando sobre la fecha de salida de esta actualización y no hay fecha de salida. La verdad es que yo, directamente, que tengo conversaciones con Bandai y que hablo con ellos, no hay una fecha de salida sobre esta actualización para consolas de sobremesa. Lo único que se sabe es que se va a lanzar de salida con Nintendo Switch. ¿Cómo vamos a poder conseguir estas fusiones? Muy fácil, nos van a desbloquear un par de misiones secundarias, rápidas, donde va a haber un poquito de historia secundaria. Ni vídeos, ni nada, algo rápido. Y vamos a desbloquear esas misiones que nos van a dar, pues bueno, la fusión. Los Potara, en el caso de Gotenks, será con los dedos. En el caso de Goku y Vegeta, será con los pendientes Potara, por así decirlo. ¿Vamos a poder manejar en el modo libre a Vegetto y a Gotenks? Sí, sí. Y hay otra vía abierta sobre esto. Y es que, lógicamente, si necesitamos, sí. Si vamos a utilizar a Gotenks, significa que en la historia, Trunks y Goten van a estar disponibles como personajes jugables en el modo libre. Esto realmente es increíble, porque yo siempre he querido jugar con las fusiones. Aunque tener la fusión está bien, pero lo que han hecho de darle al botón de la fusión y que se fusione, Vegetta y Goku, promete ser espectacular. No hay más datos al respecto. No busquéis, no miréis nada, porque no vais a encontrar absolutamente nada. No hay nada sobre esto. Así que os recomiendo que tengáis paciencia, os recomiendo que esperéis, y recomiendo real. Y formalmente, que dentro de poco, en unos meses, tendremos las fusiones, las podremos disfrutar y, sobre todo, lo tendremos aquí en el canal. Por supuesto, no puede fallar esto en el canal. Chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura, como hacéis siempre. Darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros si no lo estáis, sería brutal. Así como seguirme en Twitter, en Instagram y en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Es muy fácil, solo tenéis que ir a la descripción, seguirme en Twitter, Instagram y Twitch. Y probablemente ganéis un Dragon Ball Z Kakarot y un DLC número 3 para PC. Además, así conseguiremos el verificado en Twitter, en Instagram y en Twitch. Todos juntos, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Espero que esta noticia te haya servido para orientarte un poquito más. Y saldremos con más noticias nuevas de Dragon Ball aquí, en el canal, como hemos venido haciendo siempre. Gracias, gente, por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!